¡Suscríbete al canal! Aquí estamos Jaime y yo Así, adiós, jefe Si no me equivoco, era el jefe blanco, ¿verdad? Ajá, preguntó por Clark Oye, Lucy, la ley no se te hace muy rara la enfermedad de Clark Sí, ¿verdad? Qué casualidad de que, desde que Superman es un anciano, Clark está enfermo A propósito de Superman, nos dijo que si podía, nos caería por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimas del purgatorio! ¿Qué pasa? Hola, Ruisa Hola ¿Qué tal, Jaime? ¡Superman, ya puedes volar! No, qué va, sigo igual Apenas me puedo poner de pie Ay, pero entonces, ¿cómo fue que entraste volando? Es que Batman y Robin me dieron un aventón Todos mis amigos superhéroes me ayudan ahora que me hice viejo Gracias a ellos voy de un lugar a otro Tiene que haber un remedio para tus males Tienes que recuperar tu juventud y tus superpoderes Ojalá, ojalá, mientras tanto aquí me tienes, causando lástima Despacito Es que ya de plano, de plano, perdiste tus superpoderes Sí, sí ¿Se acuerdan ustedes que tenía yo mi supervista que traspasaba las paredes? Claro Y para la que no había distancias Así es Pues ahora traigo lentes de contacto Antes tenía yo mi superaliento al centavo Ahora amanezco con un superaliento a centavo Yo no soy el mismo Pobrecito de ti, Superman ¿Me permiten el teléfono? Sí, claro Acércaselo, Lucila, leña Qué barbaridad Tú eres super, toma super Sí Sí Bueno Es la legión de superhéroes Habla Superman Oiga, por favor, ve a cualquiera de los muchachos A ver si está disponible para que venga por mí aquí al diario La Neta ¿Qué? Están todos ocupados Sí, sí, ya sé que la lucha por la justicia no tiene horario Bueno Ahí le encargo si alguno llega, ¿eh? Aunque sea apartado A ver si puede Gracias, adiós Superman, puedo hacer algo por ti Sí Pídeme un taxi Sí, cuidado Sí, cuidado No sé decir así Ay, sí Sí, sí Ay, pobrecito de Supermal 3, ¿verdad? Sí, pobrecito Está tres veces mal Sí, ya está muy desmejorado Está muy vetarro el pobre Sí, sí Deberías de ser tú, Supermal 3, ¿no? Sería hambre Como que se aparentan a veces, ¿verdad? Pero entonces sería super bien, no super mal, ¿no? Ay, papuches Mientras tanto, 60 monitos, Lencha Hola ¿Qué tal? Esto es 60 monitos Periodismo de camisón en televisión Para hacer el reportaje de hoy El equipo de 60 monitos se fue de gallo ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los mariachis que entrevistamos y vimos Tienen una cosa en común Ya no usan sombrero Por lo demás, ni ellos se ponen de acuerdo En el origen de su nombre Mariachis y Huatlán, ¿de dónde son? De Jalisco Primero Jalisco ¿Y de allá son todos los mariachis o hay de diferentes partes? Bueno, los que andamos aquí de allá somos De Michoacán, somos todos de Michoacán Según la tradición de hace muchos años Viene de Jalisco, de Colima, por ahí Desde el rumbo, todos son Michoacán ¿Y usted sabe qué significa la palabra mariachi? Pues, no, es así Es una palabra muy antigua Pero ya hace mucho que Que supe yo que era de De una cosa de francés Creo que es la palabra de mariachi ¿De origen francés? Sí Significa fiesta, alegría, boda o baile Significa todo eso Mire, mariachi Viene la palabra de este, de España Mariachi quiere decir Una boda O como le dijo aquí el compañero Fiesta, una alegría Eso es mariachi ¿Y usted sabe lo que significa la palabra mariachi? No, sí, no ¿Pero por qué y para qué La gente contrata a los mariachis? Bueno, la música mexicana, o sea, el mariachi Es una música muy agradable a mis oídos Y yo creo que para llevar serenata es lo mejor Pues, a mi novia o a mis abuelitos Pues, principalmente a mi mamá, a familiares ¿Usted cada cuándo contrata mariachis? Pues, cada vez que me enojo con mi mujer Y el equipo de 60 monitos Pide que suene el arpa vieja y el guitarrón Y ojos de papel volando Y rascándole a la vigüela se despide de ustedes No sin antes invitarlos Para los próximos 60 monitos Periodismo de camisón en televisión Bueno, ya está aquí con nosotros Chafita Chafita, saluda al público Buenas noches, niños Hoy no voy a hacer nada Porque tengo hambre ¿Cómo? ¿Tienes hambre, Chafita? Sí Hombre, pues yo no venía preparado Pero te traje un vaso de leche Ah, qué padre, mira Qué bueno, porque yo tengo un popote aquí que me... ¿Ah, sí? Sí Ah, pues, qué bien Mira, es educado Para que seene algo, ¿verdad? No, no le soples Échale para adentro el aire Eso ¿Qué se traías, Chafita? Ay, ya da mal poder Qué bárbaro ¿Eh? Muy bien, Chafita Bueno Así es Eso es mala educación, ¿eh, Chafita? Ah, gracias Noticia de última hora en 24 Horates Nos informa nuestro reportero financiero Que, loco La moneda oficial de la Oquilandia El día de hoy subió dos puntos En relación con el dracma Y tres en relación con la comedia Amigos, ha llegado el momento de presentarles Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué haces con el paraguas? Me cubro de la lluvia A propósito de Pum ¿Tú sabes qué es un banco? Sí, bueno, hay varios tipos de bancos No, no, no Un banco es una institución Que te presta un paraguas cuando no llueve Y te lo quita en tiempo de lluvias Y solo para decirme eso ¿Traes paraguas? No, no, no Lo traigo para cubrirme de la lluvia Es que ha llovido tanto, tanto Que el metro más que metro Ya es litro No, ya hablando en serio Quiero mandarle un mensaje a Tlaloc A la Virgen de la Cueva Y a San Isidro Labrador Ya, ciérrenle Pero la lluvia es buena, simpatía Sí, pero a veces se pasa, hombre Por ejemplo, en mi pueblo natal Ha estado a punto de la inundación siempre ¿De dónde eres, simpatías? Soy simpatías de todos lados Quiero decir que ¿dónde naciste, simpatías? Ah, en San Juan de los Aguaceros Es un pueblo muy chico ¿Cómo será de chico que la limpieza del pueblo? Sí, del pueblo Sí, la hace una señora Que va tres veces a la semana De entrada por salida Y llueve mucho Sí Hace tres años hubo una inundación Fíjate No me digas Sí Más de cien familias Se quedaron sin hogar ¿Y sabes por qué más de cien familias Se quedaron sin hogar? No Porque sabían nadar Porque las familias que no sabían nadar Se hogaron Mira cómo digo adiós Pero mira, la lluvia es muy buena Hace que crezca la vegetación Lo verde es vida Ah, bueno Entonces ahora cuando te asalte Te van a decir ¿La bolsa o el verde? O también un novio Le va a decir a su novia Mi verde, mi amor Sí, mira Lo verde Lo verde es gulp Que ahí viene No Ah, no No, qué dato Gulp Qué manera de llover Y nada que pase el camión Oiga, señor No empuje a la señora Ay, perdón, señor Fue sin querer Pues sí, pero tenga más cuidado Bueno, ya le dije que fue sin querer ¿Qué? La señora es su mamá Su tía, su abuelito No, 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 nada Pero de todas maneras No está bien, oiga Bueno, pero ni ella Hace tantos escándalos como usted Cálmese, no se enojen Disculpe Lo que pasa es que me altero Porque odio la injusticia Es tú un metiche No me diga metiche Pues no se enojen Tiene razón No debo de enojarme Es que llevo media hora aquí No pasa el camión A pie ya hubiera llegado Pues vayas a pie O nadando Está lloviendo ¿Y qué camión está usted esperando? El de la ruta 35 Uy El de la ruta 35 Eso nunca va a pasar, hombre ¿Cómo lo sabe? Bueno, cómo lo sé Porque para pasar por aquí El camión tiene que atravesar Toda la calzada de las hadas Y la calzada de las hadas Está toda inundada Yo que usted me iba a pie ¿Y usted qué camión está esperando? Yo camión no Yo ninguno Yo nada más que se calme un poco Que amaine la lluvia Yo voy al estacionamiento Por mi coche Que es un hardware Óigame ¿Y usted por qué se mete aquí? Este lugar es para los que estamos esperando el camión ¿Ve? ¿Ve cómo existe un metiche? Metiche lo será usted Que no debería de estar aquí, señor ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ay, da eso a la lluvia Ándale Ahí Ahí, a la lluvia ¿Qué? ¿Y usted qué? Ay, da eso a la lluvia Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Robert, ¿su camión era el de la Ruta 35? Sí Pues acaba de pasar ¿Qué pasó?